Así los corretearon del Senado, inclusive el mismísimo Claudio X González, Lili Telles, hasta Xochitl Galvez tomaron la palabra, porque según los estaban intimidando las fuerzas policíacas, que se los habría tirado Claudia Sheinbaum. Háganme el bendito favor. Vámonos amigos, con el intro video regresamos con esta videoinformación. No, gracias. Bienvenidos amigos a una nueva videoinformación más, mi nombre es Jesús Domínguez reportándoles para Naughty Top CMX y si te ha gustado este video dale me gusta y compártelo en tus redes sociales. Pues amigos, los corretean del Senado, nadie los quiere, salieron de llorones Claudio X González, Lili Telles, Xochitl Galvez, que se vayan acostumbrando porque eso es lo que reciben del pueblo. Vean lo que salió a decir Lili Telles. Buenos días, solo quiero exigir a Claudia Sheinbaum que quite a las fuerzas armadas que tiene rodeando el Senado, porque me consta que cuando Julen Rementería, el coordinador de los senadores del PAN, estaba tratando de quitar los alambres de las rejas, los granaderos estaban diciéndome y diciéndole a él y diciéndonos a todos que no se debían quitar, nos estaban ordenando y le estaban ordenando al senador Rementería que quitara las manos de los fierros. Así que Claudia Sheinbaum te exijo que limpies las calles de las fuerzas armadas que tienen rodeadas al Senado, vete por los delincuentes, no tras los ciudadanos de bien que tienen el derecho de estar en este Senado. Bueno, es obvio, ellos convocaron a una manifestación. La marcha del INE sí acumuló mucha gente, se esperaba algo así, pero se dan cuenta que no vieron los millones que decían, que no eran millones, aproximadamente decían que eran 800 mil personas. Pero Lili Telles, recordemos, ella quiere ser la candidata a la presidencia del PAN. Bueno, ¿quién es la candidata más fuerte a la presidencia por Morena? Claudia Sheinbaum. ¿Qué hace Lili Telles? Lili Telles está tirándole a Claudia Sheinbaum y aprovecha de su imagen para que haga una noticia y la gente diga, Lili Telles amenaza o advierte a Claudia Sheinbaum. Y la gente que no conoce a Lili Telles, pues la conozca. O sea, Lili Telles hizo un comercial. Obviamente lo que salió a decir es una tontería. ¿Por qué digo una tontería? ¿Ya ven por qué luego le dicen Lela Telles? Yo sé que Lela lo agarran del sentido o en el contexto de insulto, pero yo lo utilizo en el sentido de lo que dice el diccionario. Falta de inteligencia. Búsquenlo en el diccionario. Entonces, realmente sale a mencionar esto y dice que porque habían unas vallas, unas rejas y estaban amarradas con alambres entre ellas para que no puedan tirar fácil la barrera. Y dice que como un senador, Julen Rementería, Lor Longaniza, como le dicen, ¿no? En redes sociales. Es que así es más conocido. Entonces, él estaba intentando quitar estos alambres y que la policía le dijo que no. Pues obvio, es una autoridad. No porque eres el senador de la república o la senadora o lo que seas, no lo vas a hacer. Si tú fueras un ciudadano, como todos nosotros, como dirían, ¿no? Siemples mortales, comunes, común y corriente, ¿no? Y ellos porque son senadores no les pueden decir nada. Claro que no. Les dijeron porque no lo deberían de quitar. Y Lelita ya se sintió, no sé, yo creo que violentada. ¿Y qué es lo primero que hace? Pues decir y culpar a Claudia Sheinbaum cuando ella está haciendo algo que no debía haber hecho. Si están poniendo esas vallas es porque están guardando el recinto legislativo. Y para la propia protección de los senadores. Para su propia protección de ellos. Entonces, ellos están retirando las vallas, pues obviamente les van a llamar la atención, señora. ¿Cómo que quiere que no le digan nada? Ahora, que Claudia Sheinbaum dio la orden, ¿cómo va a ser? Yo creo que hay gente encargada, ¿no? Al fin y al cabo, puede ser que ella lo sepa, esté enterada Claudia Sheinbaum. Le digan, oiga, va a haber una marcha, una manifestación, se espera mucha gente. Pues para que no salga de control. Porque luego, lamentablemente, en las marchas se juntan personas ajenas. Y aprovechan el relajito para hacer cositas, ¿no? O sea, para empezar a grafitear, a romper, inclusive hasta a robar. Entonces, por eso es eso. Y el recinto legislativo, pues amigos, el Senado no debe parar. El Senado no puede parar. Entonces, salió a decir eso Lili Tellez. ¿Qué fue lo que pasó? Claudio X. González, aquí está todo el contexto. Convoca, dice, que no falte nadie. Esto lo puso el 12 de diciembre, 4.35 de la tarde. Puso, nos vemos el martes, es decir, el día de ayer, cuando se suscitó esto. Martes 13 de diciembre. Unidos en defensa del INE. Senado de la República, 9 de la mañana. Ahí está la invitación. Y salieron a decir que el INE no se toca. Habían ciudadanos. No los 800 mil como fueron aquella vez. Porque, pues, te esperabas eso más, ¿no? Porque, pues, a menos de que hayan acarreados o lo que sea. Pero, bueno, vamos a entender de que hubo gente de fuera, que vino, lo que sea. Pero podemos ver que ahí a lo mejor hay un puñado de personas, unas 100 personas, a lo mucho. Entonces, dice acá, seguimos en la marcha. Hoy en el Senado se escuchó fuerte y claro. Ahí podemos ver a Claudio, a Icaza, a varios senadores. Lili Tellez, Yulén, Kenia, Madero, entre otros también. Ahí está, miren, este Gustavo de Hoyos. Y Ciudadanos. ¿Estaban ahí? O a lo mejor amigos de ellos o familiares, no sabemos, dice. Y Claudio X González, así la participación ciudadana en el Senado, en defensa del INE. Y te ponen una imagen captada en dron, una imagen cerrada, porque para que no se vea lo minúsculo que era la gente amotinada ahí. Y podemos ver que hay más periodistas que gente en esta foto. Inclusive una foto ya a ras de suelo, podemos ver ahí cómo acorraran a Claudio X González. Están todos los periodistas rodeándolo. Pero ¿qué salieron a decir ellos? Vean cómo tergiversan todo. Nadie los está reprimiendo, absolutamente nadie. Solo que cuando estaban quitando las vallas, ahí sí hicieron mover a las fuerzas policíacas y decirles no. Y a retirar de que no estén quitando las vallas. Es este momento. No vamos a empujar a nadie. Marco, ¿quieres empezar? ¿Por qué no se echan un poquito más para atrás? ¿Por qué no se echan un poquito más para atrás? ¿Por qué no se echan un poquito más para atrás? Hay que empujarse, hay que empujarse. Gustavo, Emilio. Mucho gusto. Vamos a piernas. Aquí está, aquí está, aquí está. Ahí está. ¿Tú tienes el micrófono, Poncho? ¿Quién tiene el micrófono? ¿A qué onda? ¿Mi micrófono? No, 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 también, también. Pásenme, tráeme. Pásenme, pásenme. Hola, hola, hola. ¿Se puede? No, pásense. ¿Quién tiene el micrófono? Acá está. Bueno, bueno. Sí, está. ¿Adelante. ¿Ya se escucha? Sí, sí. En representación de todos los ciudadanos que nos acompañan el día de hoy y de los cientos de miles que salieron el 13 de noviembre, tenemos un mensaje que dar el día de hoy. Muy buenos días, las y los ciudadanos, organizaciones y aliados que estamos hoy aquí. Venimos a refrendar ante este Senado de la República la exigencia ciudadana planteada el pasado 13 de noviembre en la Marcha por la Democracia a la que se sumó más de un millón de mexicanos de manera espontánea en más de 60 ciudades del país y del extranjero con la exigencia de que el INE no se toca ante las tres recientes derrotas que ha sufrido las iniciativas constitucionales del presidente, la de la Guardia Nacional, la eléctrica y ahora la electoral en este mismo año. El Ejecutivo ahora intenta en este último caso que se apruebe un engendro legislativo denominado Plan B con la misma intención, destruir al árbitro electoral y apoderarse de él. Por ello busca consumar esta atrocidad contra el INE con la mayoría sumisa al Ejecutivo y la complicidad de quien con mezquindad política pretende quedar bien con unos y con otros en beneficio de su propio futuro político y borrar de un plomazo casi cinco décadas de avances democráticos. Bueno, ya saben las mentiras, dicen que AMLO quiere acabar con el INE, que lo quiere desaparecer, el INE no va a desaparecer, solo lo van a reformar, lo van a, pues para que sus consejeros no estén ganando más de 250 mil pesos mensuales, se dice que es más, ¿no? Pero también para que los consejeros también sean elegidos por medio de un voto, de una elección, no que son puestos ahí, pues cabilleando con políticos para que tengan sus propios amigos y hayan... Esto puede comprometer a conflicto de intereses, ¿no? Por ejemplo, Ciro Murayama, que dicen que, pues, es panista, Lorenzo Córdoba, que fue metido ahí por Peña Nieto, imagínense, venía siendo consejero y él hace o está en esa transición del IFE-INE. De hecho, el presidente una vez mencionó la historia de cómo Lorenzo Córdoba se ganó la presidencia del INE y con eso lo premiaron, ¿no? Y entonces ya basta de eso. Entre otras cosas más. Habían unas cosas que se habían pasado así como lo envió la Cámara de Diputados al Senado, que sí, en efecto, habían algunos errores y se tenían que quitar, como por ejemplo decían que luego un partido podía ceder sus votos a otro partido para así salvar las coaliciones y sí, en efecto, sí era un error, lo mencionó el presidente y eso no estaba permitido, lo tenían que quitar. Pero entre otras cosas, o sea, salen a acusar de que el presidente está vulnerando la Constitución, esto y lo otro. ¿Cuántas reformas hemos escuchado en esta época del presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿Cómo cuántas? Muchas, pocas, ¿cuántas se les viene a la mente, no? La reforma a la Guardia Nacional, la reforma eléctrica, que por cierto no pasó, la reforma ahorita electoral, pero miren, te voy a pasar un dato. Aquí mencionan los cinco presidentes de abajo, es decir, Salinas, Cedillo, Fox, Calderón y Peña hicieron 420 cambios a la Constitución. Esta ya no se parece a la Constitución de 1917 que reivindicaba los derechos del pueblo que le arrebataron en 34 años de dictadura porfirista y los ignorantes fachos se quejan de AMLO. Salinas hizo 55 reformas a la Constitución, la modificó 55 veces, Cedillo 77 7 veces, Fox 31 veces, Calderón 110 veces y Peña Nieto 147 veces. Dentro de eso ya saben la reforma energética que hasta el momento ya ven que pues los precios de la gasolina que quieren culpar a AMLO y esto fue, recuerden, por Peña Nieto que se incrementó al doble, estaba en 12 pesos el litro de gasolina, 13, 14, ahorita está en 24, 25 y eso que cuando Peña Nieto dejó la presidencia estaba como en 22 pesos el litro de gasolina. Digo, yo creo que es algo sensato porque pues sabemos que conforme va avanzando el tiempo hay inflación y pues 2 pesos ha aumentado el litro de combustible, pero tampoco hay que olvidar que el salario mínimo ha aumentado hasta en 130 pesos o más entonces entonces es donde tú sacas cuentas y dices antes te subía el precio de la gasolina tan solo un litro te subía 5 pesos 6 pesos 7 pesos bueno con Peña pasó de 14 a 22 estamos hablando casi de 8 pesos y eso era lo que subía el salario mínimo 8 pesos y ahorita que el presidente López Obrador hace aumentos más grandes y que dicen esa no es la solución y que después sale estos incrementos de los combustibles que son que si lo hay pero incrementos no porque recuerden con Peña Nieto dijo vamos a aumentar 50 centavos en 50 centavos cada mes creo que cada fin de semana cada dos semanas cada mes que incrementaba la gasolina y cuando perdieron cuando perdieron las elecciones si se acuerdan quitaron ese ese beneficio porque dijeron lo vamos a detener y lo volvieron o sea ya no dije ya no dieron ese beneficio y volvió a incrementar el combustible 50 centavos cada mes lo habían detenido cuando entró la campaña electoral del 2018 pero cuando ganó AMLO lo quitaron pues en fin pues así les pegaron su corretiza del senado nadie los quiere salieron de llorones Claudio Lili Tellez hasta la Xochitl Galvez que ya aquí aparece luego más adelante pues amigos esta es la información que te hago por el momento como siempre más adelante más videos que piensas al respecto deja tu comentario dale me gusta al video comparte en tus redes sociales suscríbete a este canal Notitops MX activa la campanita para que tienen las notificaciones nos estaremos viendo en la próxima videoinformación y recuerden que más noticias y tops aquí en Notitops nos vemos hasta la próxima